El rostro de la infanta Elena tras las novedades de Iñaki Urdangarín llama la atención. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina ya habrían llegado a un acuerdo con el que pondrían legalmente fin a su matrimonio. Casi dos años después de anunciar que habían decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial ayer la noticia era que la expareja anunciaría próximamente su divorcio mediante un comunicado. Mientras tanto la vida sigue para otros miembros de la familia Borbón, es el caso de la infanta Elena quien era captada ayer por los medios con un sorprendente gesto. La revista Lectura sorprendía en enero de 2022 en portada con una fotografía en la que Iñaki Urdangarín aparecía con una mujer que no era la infanta Cristina. Desde entonces mucho se ha hablado de Urdangarín y su actual pareja, Ainhoa Armentia. La noticia ahora, pasados dos años, nos lleva a un posible comunicado ante la inminente firma de la disolución del matrimonio de la segunda hija de los eméritos. La infanta Elena hace un gesto ante el inminente el anuncio que hará su hermana. Un momento decisivo en la vida de Cristina de Borbón en el que los medios se interesan también por saber cómo se toman la noticia a otras personas de su entorno. Es el caso de la hermana de la protagonista, la infanta Elena, quien llegaba ayer miércoles a las instalaciones de la Fundación Mafre en Madrid. La hermana del rey Felipe VI se mostraba visiblemente relajada y tranquila. Un gesto llamativo en el mismo día en que se hablaba con fuerza que el comunicado del divorcio de su hermana es inminente. La hija del emérito era captada por los medios hablando por teléfono en el interior de su coche e incluso dedicaba una sonrisa al empleado que la recibía a su llegada.